Música Estaba siguiendo el suelo haciendo tu nombre en un corazón Luego vino la patria, me dijo que eres, que no estás aquí Te dedicas de no me amar, pero si no llegas, me voy a morir Te dedicas de no me amar, pero si no llegas, me voy a morir Música Estaba parado en la esquina, tu cantor y haciendo preguntas de amor Música Estaba siguiendo el suelo haciendo tu nombre en un corazón Música Luego vino la patria, me dijo que eres, que no estás aquí Música Te dije, te espero no me amar, pero si no llegas, me voy a morir Música Música